Amigos estilocras, miren, uno cree que, no uno, sino en general los hombres, creemos que somos los que elegimos a las mujeres y que somos los grandes ligadores. Y la verdad de las cosas es que son las mujeres las que eligen. Y las mujeres eligen en cualquier lado. Pero hoy por hoy el yin se ha convertido en un punto de reunión de mujeres y hombres, donde el ligue y el romance se prestan muy bien. Porque primero pues están los cuerpos atléticos, muy atractivos, en la ropa adecuada para lucir. Eso nos hace y las hace a ellas verse más atractivas y nosotros también vernos un poco más atractivos, luciendo una musculatura como de Popeye. Entonces, uno cree que eso es suficiente, pero vamos a ver qué opinan las mujeres. Porque ligar en el gym es una cosa muy diferente a ligar en un bar. Vamos a ver qué opinan las mujeres acerca de cómo ligar en el gym. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Si no quieres parecer un acosador o lograr ser exhibido en alguna red social, tienes que seguir esta guía aprobada por las expertas. Porque contrario a lo que te han dicho, las personas no solo van al gimnasio para entrenar, también van a conocer personas. En esta ocasión te daremos algunos consejos para cuando quieras ligar en el gimnasio. El gimnasio es un buen lugar para conocer personas con un estilo de vida similar al tuyo. Pero, esto no funciona y no va a salir bien si lo haces de la manera equivocada. Planea cómo acercarte. La primera impresión es muy importante. Para evitar accidentes, intenta acercarte sin sorprenderla y asegúrate de nunca interrumpirla cuando está a mitad de un ejercicio. Si ella está usando audífonos, ni siquiera intentes acercarte. No la sigas por todo el gimnasio y no interrumpas su conversación para hablar con ella. Y si no estás seguro de que una mujer sea soltera, puedes acercarte a su entrenador o al staff del gimnasio. Ellos pueden tener más detalles. Probablemente han hablado más y saben si está disponible o no. Evita el contacto físico. No solo estás cubierto de sudor. Ella está concentrada en lo suyo y definitivamente no quiere que un extraño la toque, en especial durante su entrenamiento. Llama su atención de una forma sutil. No, no intentes corregir sus movimientos. Empieza haciendo contacto visual y salúdala. Tal vez no parece mucho, pero eso ayuda a que te vaya identificando y a que no se asuste o se sienta atacada cuando te acerques. En este caso, la caballerosidad te puede llevar muy lejos. Recoge las pesas, acepta compartir los aparatos. Eso le dará una buena impresión. No hables de cosas demasiado serias. Nadie quiere discutir la situación política del país cuando se está entrenando. Intenta que la conversación sea ligera y guarda los temas importantes para cuando acepte salir contigo. Y, definitivamente, no hagas bromas sobre la boda o los hijos que crees que van a tener en el futuro. Eso es raro, tonto e inmaduro. No intentes presumir. Para esto, vas a tener que poner un poco de atención, pero te puede ayudar a evitar problemas y malos entendidos. Si una mujer ya dejó claro que no quiere hablar contigo, lo mejor es que te alejes y no intentes otra cosa, como movimientos extraños o que quieras que noten que eres bueno con las pesas. Si, al contrario, ella sonríe y tiene conversaciones casuales contigo, entonces tienes luz verde, aunque no es garantía de nada. No te apresures. Si una mujer que te pareció atractiva habló contigo una vez, no significa nada. Antes de invitar a alguien a salir en el gimnasio, es importante que establezcas un patrón. Espera a verla más veces y toma una decisión basándote en sus interacciones. Una vez que tengas claro que quiere salir contigo, invítala a algo casual y relajado. Probablemente has escuchado muchas veces que no debes acercarte a las mujeres en el gimnasio, que no están ahí para tus invitaciones y propuestas y que quieren que las dejes solas para que puedan concentrarse. Sin embargo, una nueva encuesta encontró que tanto hombres como mujeres se inscriben al gimnasio para matar dos pájaros de un tiro, ponerse en forma y posiblemente conseguir una cita. Así que sigue estos consejos y te deseamos la mejor de las suertes. ¿Has obtenido alguna cita durante tus entrenamientos en el gimnasio? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy acerca de este tema. Siempre seguiremos abundando sobre estos temas y desde luego quiero agradecerles su atención. Más les agradezco sus opiniones y espero verlos en la próxima.